¡Hey! Qué curioso ¡Número! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos ¿Dónde estamos hoy? Estamos en las oficinas de Crazy Crew Es un vídeo diferente Así que voy a enseñar un poquito las oficinas Lo que hacemos aquí Y por qué estamos aquí ¿Estamos solos? Ya vamos a quemar las oficinas Al tal ese doctor de pollo ¿Doctor de pollo se llama? Eh... sí Creo que sí Pues a ese Si toda la gente nueva que está viendo este vídeo Se suscribe y deja muchos likes Hay más de 3000 likes en el vídeo, esas cosillas Seguimos subiendo cosas aquí, ¿vale? Porque tenemos grabados vídeos, retos Vamos a hacer cosas guapas La semana que viene Tengo miedo porque voy a grabar un vídeo bastante Bastante trágico con pollo Y vamos a ver que sale porque Es muy random Ya lo verán Pero bueno, eh... el caso Si apoyan a muerte este vídeo Voy a traer más vídeos Aquí haciendo retos Vamos grabando con ellos retos también Y miren que cosa Así que quiero a muerte Que toda la gente nueva Que se suscriba Que estamos a nada de llegar a 200.000 suscriptores Eh... dejen un like Que no cuesta nada Y me dejen abajo en los comentarios Que quieren que suba, ¿vale? Así que ahora vamos a enseñarles un poquito las oficinas Para la gente que no haya visto Para los que se preguntan ¿Qué hacemos aquí? Yo soy influencer de Crazy Crew Soy streamer Para los que no seman, creo que ya lo saben Pero si no lo saben Pues se lo acabo de decir Y estamos aquí Porque hace nada Fue el evento Drinja de Valencia Estuvimos ahí Y me estoy quedando aquí dos semanas Porque dentro de nada La semana que viene Viene el evento de Málaga Y me voy a decir Que también estaremos Crazy Crew Yo también estaré Y nada, pues por ahí espero verles a todos Y pues le estamos quedando aquí Ahora mismo estamos solos Porque no hay nadie O sea, hoy esta noche Casualidad que no se queda nadie Los días anteriores se ha quedado Gerardo Le estaba haciendo putadas Ayer le metí Tienen mis caras por pantalla Para que me sigan Porque ayer le metí el palo del billar Por el culo Todas estas cosillas Que se hacen putadas y demás Vale, pues estamos aquí en la entrada Y aquí tenemos un cuarto de baño ¿Vale? Para los que no hayan visto Tenemos aquí en el cuarto de baño Ah, sí, verdad Tenemos un cuarto de baño ¿Vale? Que tú abres esta puerta Y es como la puerta de Doraemon Porque el baño está ahí adentro para allá Pero tú abres esto Y te llevas al baño Y te teletransporta O sea Y encima está en el polvo Oye, a ver si limpiamos Aquí tenemos El cardón del cardona Bueno, el líder Que lo tenemos Que es donde ponemos las toallas Entramos Y bueno Lo primero que hay por aquí Es la cocina La mini cocina Que está todo desordenado Porque aquí se ha quedado Un montón de gente Hemos venido del evento Y todo el rollo Y pues nada Está súper desordenado Porque nada Nos vamos a otro evento Acabamos de venir del otro Hay un montón de gente aquí Y todo el rollo Pero bueno La cocina Está el baño Hay un cuarto que hay cosillas De no sé Que grabamos Aquí están todos los ordenadores El de Javi El Mac Los de los jugadores Ahí es donde Aquí Aquí es donde hago streaming yo Y hace pollo Aquí es donde hace pollo Es más Está enfadado Miren lo enfadado que está Bueno, porque está realmente Muy enfadado O sea, me da miedo Tocar este PC Porque se enfada mucho ¿Sabes? Está enfadado Este es el marcado de los suscriptores Somos casi 200.000 Así que por favor Todos los nuevos Por favor No cuesta nada darle al botón rojo ¿Y qué pasa? Seguirí Suscríbanse gente Suscríbanse Que estamos a nada De llegar a 200.000 Aquí está el nuevo enfadado Tenemos las tres pantallas enfadadas Aquí también está, eh Pues si no saben Aquí también está enfadado En la pantalla también está pollo enfadado Y nada, aquí es donde hace streaming él Y nada, aquí tengo la pantalla donde juego yo Porque esta pantalla es muy grande Un poco más de aquí Mimando Cosillas El croma Aquí el juego Donde juega Josete Eh... Ahí... Mira igual con el logo de Pollo Es esta puta Me flipa el logo Aquí tiene ahí en sus camisetas La GoPro Aquí está... Tiene armas de ice-offs Un montón de cosas de fútbol Un montón de... De esto de... Que esto es Ricky Morty, ¿no? Sí Ricky Morty Eh... Viteras o Pepinazo Hostia Viteras o Pepinazo Aquí tenemos La cafa es esta, ¿vale? Esta cafa Bueno, me voy a poner esta Porque son más risas Esta cafa, ¿vale? Son las cafas de estas De lentes de borracho Por lo visto tú te pones esto Por lo que me dijo Pollo Y es como si tuviera Un 2% O un 1,7 1,8 De alcohol consumido Entonces tú te pones esta cafa Los ojos como están viendo Se te quedan como un grillo mojado Y eh... Esta es la bomba Porque te puede grabar un montón de retos Con esto de fútbol Y tengo un vídeo grabado Con esta cafa, ¿vale? Está muy guapo Lo grabé con José Con José Ore Que está detrás de la cámara Hola Si quieren que lo suba a este canal Quiero que me lo dejen abajo En los comentarios a muerte Si no, lo subiré a mi canal secundario Que lo tienen abajo en la descripción Mi canal secundario Que puede que lo suba ahí Para no estar mezclando contenido Que si Fortnite Que si fútbol Que si es lo que estoy aquí Grabo un montón de cosas y tal Así que quiero que lo dejen En los comentarios Si quieren que lo suba a este canal O en el secundario Que probablemente lo suba allá Así que ya suscríbete De paso Que estamos a nada de 15.000 suscriptores Y nada, pues eso Pongo más de aquí Un montón de copas Un montón de copas Un montón de copas Esta está brutal, eh Esta fue la que ganaron Las pedazos de Nerf Cuidado con las pedazos de Nerf Porque podemos grabar un montón de vídeos con esto Batallas Retos Un montón de cosas Esta personalmente es la hostia Miren esto No, no, no No, no No, no No, no Es que no suena Espérate No, no, no Esta no suena Porque no está el cargado puesto No lo ves que no está puesto No lo vi Ah, hostia, yo es que ciega No lo ves que están ahí Pues nada, no está quedado el puesto Vaya fe de enorme Pero bueno Unas pedazos de Nerf Tiene este hombre Tiene esta Tiene esta Tiene la otra Que la tengo allí Y aquí tiene un pollo Pero no suena En serio Si A ver si cambiamos Eh, nada Eso, poco más Aquí tenemos La pedazo de mesa de billar Este fue el palo de billar Que le he metido a Gerardo Y el poléculo Me está todo mío Que lo subí a mi Instagram Síganme porque subo muchas cosas Pudadas en la red Y estas cosas Eh, ahí está la mesa de póker Si que parece más Aquí está la mesa de ping pong Que parece Como tenemos de todo aquí Eh, mi dos cajas de los astros Mi capturadora Es cosilla Aquí tenemos el gimnasio Que esta máquina Esta máquina Es de la misma marca Que la que tengo yo Y es súper parecida Diría que es casi igual Lo que la mía tiene un montón Para hacer piernas Pero es la misma que tengo Bueno, súper parecida La mía está más completa Porque tiene un huevo El triple de cosas, ¿o no? Sí La nuestra tiene el triple de cosas Pero es la misma marca Y es casi igual Cibarras, pesas, cintas, bicicletas y de todo De todo Hay de todo aquí Luego aquí, el sillón este que es una pasada Aquí cabe toda mi familia entera Mira, mi abuelo, mi perro, mi gato, mi abuela, mi prima, mi padre, mi madre y mis hermanos aquí O sea, caemos todos Aquí cae toda mi familia en la... en la... en la... esta Esta es la super cama que trajeron a la noche Que aquí dormí yo y es una risa Pero es una barca Esta es sin flame Porque... El sillón este... Aquí es... Ya, esto está guapísimo Esto es lo de... La pancarta esta, no sé cómo llamarlo No sé, como le llamamos todo eso Una pancarta, yo creo Bueno, esto es lo que utilizaron para un evento Creo que era el evento de Roquetas Y lo trajeron para acá Y está brutal Aquí está el proyector Se baja eso y está el proyector En la pasada Y luego la parte más guapa Que es la parte del campo de fútbol Mira, el campo de fútbol que está super guapo Con su cama elástica Y es que tiene... no le falta nada esto No le falta nada Que no le falta nada Ahora me caigo y lo reímos Y es en plan Que a mí suele pasar esas cosas Cuidado Bueno, voy a hacer algo que también Espérate que falte una cosa Espérate que falte una cosa Cuidado 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 Se está cargando el sol ¿Pero que vas a hacer Mario Kart o qué? Ojito ¿Pero que vas a hacer Mario Kart? No, espérate ojito con esto Madre mía Porque es muy tollo Hostia, hostia Se te va Se te va Que pollo dice que no lo usemos por aquí Porque nos podemos estampar Pero está cargando Si rosa Suspendia No, no Suspendia 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 Imposible Se mete por aquí Joder, tío Como me tiraron esto aquí A ver Ya Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Guau Impresionante Mira, mira, otra vuelta El rondo Ajá Jajaj Jajaj Jajaja Como se te caiga Panuncia A ver Dos Dos Te vale Te vale ¡Uh! ¿Qué me ha llegado? ¿Qué me ha llegado? ¡Ay, ay, ay! Aparcado Y eso, esto es la hostia Pero bueno, que lo sale con cuidado Porque lo puede estar pasando Nos lo dejamos por aquí Aparcado Y bueno, aquí tenemos el super balón Que esto es más grande que mi Que yo entero Si, esto es esa cosa, mira Si Y pesa un huevo Esto pesa bastante Y la verdad que si te das con el pie Hace un rato con esto Si le das con el pie, te digo lo que te parte de ti Ehh, luego un montón de balones Como no, la red gigante Bicicleta, balones La portería Más balones Arcos, hay un montón de arcos Ojo Con las zapatillas no se puede tampoco No se puede, es que no se puede El baloncesto y el Fortnite Desde luego, yo jugaba con esto Pero es un golf Aquí tenemos el super jacuzzi Que lo ponemos para las noches Le ponemos burbujas y esas cosas Ehh, obviamente es mentira, se usa para los vídeos Aquí tenemos una super linda Cama elástica, pequeñita, chica Esto lindo, eh Que es en plan de risa Esto chica, ya Y nada, eh Poco más, no? Que dirías? Que saco de bolseo veces Los bares de bolseos Los balones que hay Y poco más Pues nada, gente Hasta que el vídeo de hoy Bastante rápido Espero que les haya gustado Si veo que lo apoyan a muerte Eh Subiré el reto ese Que tengo subido Que tengo la moda de la capa En el canal secundario Que lo tienen abajo en la descripción Porque no quiero mezclar contenido No quiero Si ustedes me lo piden Si, pero no quiero subir aquí por nada Y subir otras cosas Entonces, para eso prefiero el canal secundario Que está para subir Pues que cosa Ahora cojo Mmmmm Metido De aquí Al suelo Y logrado que suba el canal secundario Porque ahí se puede subir de todo Entonces Como no quiero mezclar el contenido Seguramente Suba abajo en la descripción Al canal secundario Suscríbanse Nada Espero que les haya gustado el vídeo Si es así Dejen un like Suscríbanse Si no estamos en nada De los 200.000 Y nada Dejen abajo En los comentarios Que quieren que suba Que se puede grabar un montón de cosas Y yo Voy Así está Y ahora está ahí Nos vemos